Y ahora niños, después de la escuela, a bailar, pero el tucanazo, órale Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu tucanazo, en tu tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Y nos vamos con un saludo para todos los tucancillos En todo el mundo ¡Échenle ganas, bebes! Bailemos con el tucanazo